Como en las horas me acerco a ti, beso que en donde Si no queda playa, le estrellaré solo con tu piel Manita marea, me alejo siempre a tomar de ti La luna me amaste con el sol, te voy a perder Y paso la noche buscándote en el polvo de mar Te busco en la playa por más cerca parecerá Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies No dejes de siento atumar la sol y sigues mis sueños cuando me doy Merece la pena buscarte, merece la pena crea Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal Y paso la noche buscándote en el polvo de mar Que busco en la playa por más cerca parecerá Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal Y al día siguiente no queda sol, nadie va a estar mal ¡Gracias!